Vieja, amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar la oigo hablar, la escucho en el silencio en sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles frías desoladas cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad la vi brillar, la veo en el silencio en la desnuda luz miré y mil personas tal vez más gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír y un sonido que los envolvía sin piedad lo puedo oír sonido del silencio entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos pero no podían, no podían despertar ni entender y un día en el silencio se arrodillaban a rezar y un día en el silencio se arrodillaban a rezar despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no, no son luces de león y que Dios siempre habla en el silencio. Gracias.